Sueño No te rindas jamás La realidad es una forma virtual De medir la verdad No te detengas Cuenta hasta diez Multiplica tu fe Solo siente el poder Que se te ha dado La realidad De medir la verdad Cuenta hasta diez Busco tu mirada Voy dejando el miedo atrás Para volver a estar Cerca de ti Sonrío al despertar Cerca de ti Ya sé lo que es amar No quiero imaginar Un solo beso más Si tú no me dotas Cerca de ti Cerca de ti No quiero imaginar Un solo beso más Si tú no me dotas Te ruego por favor Quédate cerca de mí No hablar Si no me hablas Igual te puedo escuchar Si no entiendes Yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino No me animo No me animo A vivir otra verdad Si no me hablas Igual te puedo escuchar Igual te puedo escuchar Si no entiendes Yo te lo puedo aclarar Si no entiendes Si no hay tiempo en tu camino No me animo A vivir otra verdad Si no es contigo No me animo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te di mi corazón Pero no vio lejos la salida Sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres otro amor Así como el que te di, decidí vivir sin ti Y ahora lloras porque no encontrarás otro amor Solo tú tienes la llave de mi corazón Eres la mejor parte de mi Y hoy estamos juntos, ¿qué más puedo pedir? Tengo que confesarte Que nunca me olvidé de ti Yo tampoco te olvidé Con nadie, con nadie pude ser feliz Tú me haces falta Tú me haces falta Yo sigo amándote, sigo pensando en ti Tú me haces falta Por el recuerdo Por el recuerdo que has dejado en mi corazón Te extraño tanto Y ya no quiero vivir más sin tu amor No sé quién soy No sé quién soy si no estoy a tu lado Por siempre tú y yo